Fracción de un número. Primero baja la fracción dos décimos, d es multiplicación y ahora 50. Como hay multiplicación, cualquiera de esos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el 10 de abajo. Y sí, 50 entre 10 es división exacta, así que el 2 de arriba baja con el por y acá. 50 entre 10, 5. Y 2 por 5, 10. Y listo, ahí termina. Si es que la división no hubiera sido exacta, tendríamos que simplificar. Y ahí termina.